Panda es un profeta en su tierra, ya que los fanregios se doblegaron ante su presencia en el auditorio Banamex. En el auditorio Banamex, en el auditorio Banamex. 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 La principal, la rica se levantó De las cosas que acabaron hoy sin volar, es no ¿Qué pasa en el final de ese gran asesor? No hay nada que esperar, no hay nada que esperar Me voy a sentir dolor, me voy a notarlo Lo que quieras escucharlo, lo que quieras escucharlo Tú pones tu cara, el rica, el rica, el cerebro No hay nada que esperar, no hay nada que esperar Lo que quieras escucharlo, lo que quieras escucharlo ¡Gracias!